Buen día, buen día, buen día, buen día para todos, para todas, para todes, muy muy buenos días. Bueno, tuvimos un fin de semana intenso, hay temas que voy a dejar para mañana, el impuesto a la riqueza, la renegociación de la deuda y el anuncio que se va a hacer esta tarde, obviamente por demás importante, pero de eso prefiero hablar mañana. He seleccionado seis cuestiones que realmente me conmovieron, ¿no? Este fin de semana leyéndolas y que tienen fuerte impulso y como este país se lo devora todo, ¿no? Este, yo quiero subrayarlas, sacarlas del arcón de cosas que los medios hegemónicos nos tiran todos los días y ponerlas ahí en frente de todos para que todos las vean. La primera que, cuando la leí, me conmovió hasta los huesos, escuchen. Hay un científico argentino, Alberto Korblik, uno de los científicos argentinos más prestigiosos del mundo, que nos salió a decir este fin de semana que si no se toman medidas más estrictas, el cálculo de muertos que viene es este. Escuchen bien, ¿eh? Porque no es una pavada esto. El 13 de septiembre vamos a tener 12.000 muertos. El 27 de octubre va a haber 48.000 muertos. El 10 de diciembre vamos a tener 182.000 muertos. Y en Navidad vamos a tener 364.000 muertos. Repito, en Navidad, si no tomamos medidas más rigurosas, va a haber en la Argentina 364.000 muertos por COVID-19. ¿Me entendés? Estamos bailando el vals en la cubierta del Titanic. Hay que estar atentos a esto. Los flexibilizadores de la capital federal, los dueños de la apertura criminal, los laxos, los tipos que todo se lo permite, que están en contra de la cuarentena, y que te hablan de las libertades públicas. Escuchen. Manada de estúpidos. En Navidad, con este clima social, tenemos 364.000 muertos. Lo dice Alberto Corblin, uno, quizá el científico argentino, más prestigioso en el mundo. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que digo? Cuando todos levantamos los ojos al cielo y vimos en Cabo Cañaveral elevarse al satélite Saocom-1B elaborado íntegramente por científicos argentinos, sentimos un tremendo orgullo, ¿no? Este lanzamiento de este satélite totalmente hecho en la Argentina, la verdad es el resultado de un Estado que invierte en ciencia, en tecnología, y que ahí ve la clave del desarrollo económico y social de nuestro país. Esa es la manera de construir soberanía. Cuando mirábamos el cielo y veíamos que el satélite medio es semejante quilombo en el que estamos en la Argentina. ¿Somos capaces de mandar un satélite que mejora la comunicación, el clima, que nos da información para el desarrollo general? Me parece extraordinario. Extraordinario. Se ha desatado en el conurbano de Buenos Aires y en algunos lugares del interior, ahí en la zona de Río Negro, Neuquén, tomas de tierras. En el conurbano, en Varela, en La Plata, en Quilmes, está lleno de tomas de tierra. Y miren, si hay alguien que ha puesto la problemática de la tierra en la Argentina arriba de la mesa, tanto rural como urbana, humildemente ha sido Luis de Lía. Mi compañera, Alicia Sánchez, es la autora de la ley de tierra de la provincia de Buenos Aires. Algo intervenimos en este tema. Esta toma en medio de la pandemia me huele en la raro. Me huele raro. Ustedes saben que hay toda una historia en la Argentina. Hasta los 70 el pueblo hacía villas. ¿Cuál es la diferencia entre una villa y un asentamiento? Que a la villa la gente va a vivir un ratito hasta que consigue el laburo consigue el laburo y después se va de la villa. Nadie quiere quedarse en una villa. En cambio, el asentamiento donde uno ocupa ordenadamente la tierra respeta la trama urbana se hace en general de acuerdo a la ley de suelos de cada provincia el asentamiento es para quedarse. Yo alguna vez llegué aquí al asentamiento del Tambo hace 36 años y llegué para quedarme y me quedé en casa, nacieron mis hijos, desarrollamos una vida la villa transitoria el asentamiento es para quedarse y ¿saben qué? Creo ver la mano de alguien pero voy a obrar con serenidad no quiero no quiero hablar pavadas este pero ustedes saben además que Néstor y Cristina mejoraron sustantivamente la trama de infraestructura hasta el quinto cordón del conurbano a ver si vos haces la ruta 3 doble mano hasta Canuela o haces la autopista 6 a Canuela o la ruta 6 que te une todo el quinto cordón evidentemente mejoraste la infraestructura cualquier obrero puede venir de Canuela a Buenos Aires a trabajar en una hora ¿me entendés? al gran cordón al primero y segundo cordón o acá va a la ciudad autónoma por lo tanto es probable que se nos venga lo hace rato lo vengo diciendo el cuarto y quinto cordón del conurbano sinceramente me parece un desastre en un país que lo tenemos que descentralizar que no puede haber 30 millones de personas viviendo entre Cava y conurbano en un país tan extenso con más de 5.000 kilómetros de longitud no puede pasar eso pero bueno es un tema que me apasiona y que veo una mano rara y yo me voy a voy a intentar descular ver qué hay atrás de las tomas hay dos muertes que me conmovieron hasta el infinito la de Cristina Vázquez una persona que tuvo 14 años presa en Misiones 14 años presa acusada injustamente ¿saben qué pasó? cuando salió en libertad se suicidó la verdad el suicidio de Cristina Vázquez es un claro clarísimo asesinato del sistema judicial un sistema que no tiene controles un sistema que todavía se maneja con rituales monárquicos yo me acuerdo que iba a juicio y teníamos que ponernos de pie porque entraban los jueces y a los jueces llamarles su señoría pero ¿qué carajos son estos tipos? al presidente de la república dejamos de llamarles su excelencia y a estos tipos hay que llamarles su señoría estos tipos que hacen este tipo de tropelías pobre mujer Cristina Vázquez realmente es un sistema judicial que mata para el ser humano no hay peor cosa que te saquen la vida o la libertad hay que ir contra meter en cana los jueces que hicieron esto me parece un un desastre como atropellaron sus derechos humanos como mujer como ciudadana una barbaridad también hubo otra muerte que que nos movió el piso acá en la matanza murió Bachi ¿quién es Bachi? el padre Bachi cura de Villa Palito un tipo inmensamente querido por el pobrerío de la matanza lo mató el COVID-19 tuvo mucho tiempo y realmente la pasó muy mal Bachi había nacido en Palito en Villa Palito vivía en Villa Palito yo alguna vez cuando fui concejal de la matanza trabajé mucho con él porque bueno gracias a algunas movidas que hicimos y al enorme esfuerzo de quien fue un gran intendente de la matanza Alberto Balestrini se pudieron hacer las casas de Villa Palito hijo de paraguayos nació y murió en Villa Palito un cura un cura de los de los pobres de toda pobreza un cura con una práctica radicalizada que laburaba fuerte en los lugares más duros en la matanza dígame un lugar más duro que Puerta Hierro en la matanza ninguno bueno el cura laburaba ahí todo mi respeto mi cariño a los compañeros a su familia no era un tipo de otras clases que venía este a darse baño de pobreza Bachi nació y murió en la Villa y fue un gran cura algún día ojalá que alguna calle de la matanza lleve lleve su nombre porque son de los tipos que que no hay no hay que olvidar y este fin de semana en el poeta de la luna salió una serie de notas como siempre excelentes ¿no? pero pero con una potencia ideológica tremenda ¿no? este que yo quiero compartirlas con ustedes este porque realmente me pareció muy fuerte el centro de las nuevas guerras está en la política y no en el territorio de acumulación de armas la batalla del presente y del futuro se llevan a cabo en un nuevo escenario la construcción de imaginarios y de sentido común repito la construcción de imaginarios y de sentido común una nota que se llama una nota editorial que se llama las nuevas guerras en el cohete a la luna que se las recomiendo ¿cuál es la guerra de hoy? la guerra de hoy no es no tiene por objeto matar al otro la guerra de hoy tienen por objeto comer la cabeza y el corazón a una sociedad en función de intereses superiores acá Macri utilizó la neurociencia utilizó toda la televisión todas las radios todos los diarios todas las redes todos los call centers todas las consultoras todas las encuestadoras con un único esfuerzo este que que nos dice esta nota extraordinaria en el cohete a la luna que es la de construir de construir un sentido común en la sociedad que inclusive vaya contra sus propios intereses donde la gente pueda ser títere y votar en contra de sí mismo claro de la verdad al frente hay una creciente politización de la sociedad hay una creciente demanda de las masas en el año 2000-2001 cuando estalló la Argentina había cero conciencia popular vos hablabas de la pobreza y te miraban te miraban con cara rara hoy no Néstor y Cristina han logrado que el 10 12 el 30 35% de la sociedad argentina el 30 35% esté fuertemente politizado y no le entra bala por eso hace un año le ganamos por 17 puntos la elección de la PASO a Mauricio Macri ellos traen toda la tecnología toda la tecnología para melonearte para hacerte la cabeza y del otro lado el frente militante la política la democracia haciendo su laburo contrarrestando estos esfuerzos del imperio yo creo que la era está pariendo un corazón en las entrañas de la humanidad se está pariendo un destino absolutamente distinto nuevo y creo que lo que se viene es un planeta mucho mejor más humano más democrático más igualitario donde bueno todas estas visiones neoliberales conservadoras serán una triste rémora del pasado un abrazo grande los quiero mucho hasta mañana un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.